Actualmente México y Brasil cuentan con grandes premios de Fórmula 1 siendo la envidia para el resto de Latinoamérica que ha intentado meterse al gran circo sin mucho éxito durante mucho tiempo, pero lo que pocos recuerdan es el rico historial de grandes premios olvidados y muchos desconocidos, donde llegaron a ocurrir sucesos que marcaron la historia, por lo que ponte cómodo que hoy te presento los grandes premios olvidados de Latinoamérica. Junto a Brasil, Argentina es el país que cuenta con mayor historia dentro del motor y en lo que a grandes premios respecta podríamos viajar hasta 1947, si bien acá no había Fórmula 1 como tal sino los Fuerza Libre y los Fuerza Limitada, eran monoplazas que terminaron transformándose en Fórmula 1 Argentina, normalmente hacían dos carreras para cada categoría y luego hacían una tercera donde las mezclaban para hacer una carrera de Fórmula Libre, la que solía contar con participación internacional, la que llegó a Buenos Aires para correr en el circuito retiro que ya había hospedado un gran premio en 1941. Fueron cuatro carreras con el plato fuerte siendo el duelo entre varios destacados pilotos europeos como Aquile Marsi, uno de los más destacados de la era de la preguerra, con Luigi Villoresi ganando la carrera con su Masenati. La otra carrera con participación internacional fue el gran premio Copa Acción de San Lorenzo en el Parque Independencia, aunque el día antes aquí mismo se disputó otro gran premio, el gran premio de Rosario donde los mejores clasificados podían correr contra las bestias europeas en el siguiente GP. Fangio fue uno de los que se clasificó pero poco pudo hacer con su Forte que quedó sexto mientras que Barca y salzó en el triunfo con su Alfa Romeo 308. Pero luego los europeos y los argentinos se separaron porque los europeos se fueron a correr a Brasil y los argentinos siguieron con las carreras nacionales disputando el gran premio ciudad de Neucochea. Otra carrera fue el gran premio de la Vendimia en Mendoza, el gran premio de Belville en Córdoba donde si hubieron autos europeos al igual que en el gran premio Primavera en Mar del Plata, donde Oscar Galvez salió victorioso en un Alfa Romeo con el pie enyesado porque se lo había roto. En 1948 los grandes premios continuaron con participación internacional y los argentinos ya tenían en sus manos autos de gran premio gracias al ACA, que se puso con toda la plata necesaria para tener autos competitivos. Si llegó el segundo gran premio general Juan Domingo Perón en el circuito Palermo donde Villoresi ganó la primera tanda, Nino Farino la segunda y Villoresi la general. A esto le siguió el gran premio internacional San Martín disputado en Mar del Plata donde los europeos otra vez se enfrentaron por el triunfo con Farina ganando seguido de Barcy y de Jean-Pierre Guimil. La temporada argentina continuaría en Rosario en una carrera disputada en el Parque de la Independencia en donde Jean-Pierre Guimil ganó y donde varios pilotos sufrieron con las engañosas curvas. Disputándose la última carrera internacional el 14 de febrero en Parque Palermo donde Villoresi se hizo al caballero pero ya que estamos en Argentina la verdad es que era al tortiva papá. Y es que propuso que todos los pilotos pararan 60 segundos en boxes al cargar combustible ya que los equipos europeos contaban con bombas que les permitían recargar combustible más rápido que los argentinos. Pero los argentinos solían correr con el tanque lleno así que casi nunca paraban. Mientras que a Villoresi le gustaba ir liviano de combustible y parar tres veces para así siempre dar la vuelta más rápido. Por lo que como todo esto solo beneficiaba a Villoresi al final se lo terminaron negando. Pascual Papolo sufriría un durísimo incidente cuando iba detrás de Nino Farina ya que el italiano comenzó a dejar combustible en su camino y viendo que no podía frenar tenía dos opciones. Irse contra el público o irse contra un policía a caballo que estaba distraído con un espectador. Así que terminó apuntando al medio, chocó contra un árbol y el auto explotó. Villoresi se llevaría la victoria y Oscar Galvez rozaría el triunfo y así fue como continuaron los grandes premios siendo el más importante el de Buenos Aires que cada año contó con más participación europea. De hecho en 1950 Ferrari se marcó un doblete con un impresionante Clemar Bucci que hizo magia finalizando tercero ya que estaba pilotando un viejo Alfa Romeo 2C de 1937 que le había comprado a Kille Barsi. Aparte de estas carreras se disputaría otro gran premio en Paraná en Parque Urquiza que sólo contó con participación argentina pero todos tenían autos de primer nivel con Fangio ganando en su Ferrari 166. Otro dato destacable fueron los dos grandes premios de Buenos Aires. El primero se disputó bajo el nombre de Juan Domingo Perón donde retornó Mercedes a los grandes premios con sus autos de GPS de los años 30 con el que Fangio y Elan no pudieron vencer a la Ferrari de Froylan González. Escenario que se repitió una semana más tarde en el gran premio que fue llamado Eva Perón disputado en la costanera al borde del río de la Plata para así darle un poco de ambiente europeo. Aunque en 1952 se mudaron al recién inaugurado autódromo de Buenos Aires que se transformó en gran premio puntuable para Fórmula 1 en 1953. Pero esto no evitó que hicieran otro gran premio bajo el nombre de Ciudad de Buenos Aires que tenía reglas de fórmula libre que aprovechó la mayoría para probar algunas cosas con sus autos. Y como curiosidad en 1956 se disputó el gran premio Ciudad de Buenos Aires, disputado una semana después del gran premio oficial de la Argentina. La cosa es que se terminó disputando en Mendoza a pesar de llamarse Ciudad de Buenos Aires. Una carrera donde Fangio venció a una manada de maceratis lideradas por Sterling Moss en su lancia Ferrari. Un rico historial con autos de grandes premios que recorreron casi toda la Argentina a la que toca sumar las 500 millas de Rafaela que se empezaron a correr en tierra con autos DGP, hasta que terminaron armando el circuito donde llegaron a correr los autos de la USAC americana para una prueba puntuable. Y es por esto que con una historia así de rica en el automovilismo es un crimen que la Argentina no tenga su gran premio en Fórmula 1. Pero mientras los monoplazas recorrían Sudamérica había un país que buscaba ser parte de las carreras que eran mal vistas por sus mandamases por el alto peligro de la competición. Estoy hablando de Uruguay. En 1947 se organizó el gran premio Ciudad de Montevideo que tuvo participación sobre todo de la llamada mecánica Rioplatense. Competencia argentina que ya contaba con autos de gran premio donde Fangio se quedó sin dirección y de puro milagro se salvó de volcar y de matarse. La mecánica fuerza libre Rioplatense volvería a realizar otro gran premio en la ciudad de Mercedes donde lamentablemente el astro uruguayo Eitel Cantoni rompió el auto antes de la carrera y no pudo competir. Pero el GP de GPs finalmente llegó en 1952 cuando en el balneario de Piriápolis se disputó el gran premio Comisión Nacional de Turismo en un circuito que fue diseñado por el mismísimo Juan Manuel Fangio que mezclaba la velocidad con una zona bastante técnica. Fueron dos carreras a la que llegó la mayoría de pilotos que participaban en las temporadas argentinas y brasileñas. Además de invitados de lujo internacional como Maurice Tretenian y Luis Rozier que se notaba prácticamente todo al igual que el príncipe Vira. Los motores se encendieron y aunque Chico Landy le dio pelea a Fangio el sueco no se dio un solo centímetro y lideró de inicio a fin en su Ferrari 166. Una semana más tarde se repitió el escenario con los mismos protagonistas solo que hubo otro invitado, una lluvia torrencial. Originalmente iban a cancelar la carrera por el peligro pero había tanto público que al final dieron el loop verde y solo se corrieron 20 vueltas, donde Fangio otra vez se impuso con relativa facilidad seguido de Froylan González y Luis Rozier para un 1-2-3 de Ferrari. Lamentablemente el circuito terminó quedando abandonado y ya es casi irreconocible, aunque el primero de estos eventos se terminó reviviendo, el gran premio de Montevideo donde corrieron distintas categorías desde 2001, apareciendo fórmulas inferiores y turismos en las canteras del parque Rodo. Pero luego por modificaciones de las calles pasó a ser un evento de karting teniendo como otro gran evento de la FIA el Eplix de Punta del Este, de Fórmula E disputado en 2014, 2015 y 2018. Cuando Venezuela tenía suficiente dinero para comprarse a la mitad de Latinoamérica no quisieron quedar fuera de la fiebre de los grandes premios, organizando el suyo en 1955. Para esto montaron un circuito en el Paseo de los Próceres que era una mezcla entre abús con curvas y un remo, lugar famoso porque fue donde Maldonado terminó chocando en una exhibición. El Tour en Automóvil Club de Venezuela o TACV organizó todo el evento y contactó a los equipos más importantes del mundo. Iban a contar con la presencia del equipo oficial de Mercedes encabezado por Fangio, y como Fangio era la gran figura y era sudamericano querían publicitar la marca con él, y además servía como despedida de Mercedes luego de todo lo que pasó en el desastre de Le Mans. Pero la cosa es que terminaron logrando el campeonato tanto en pilotos como en constructores luego de ganar la targa Florio, por lo que Mercedes se arrepintió de ir a Venezuela y terminaron dejando solo a Fangio en Caracas, al que obviamente no le costó conseguir un auto dejando en sus manos una Maserati. Desafío del circuito sin dudas era el calor, ya que terminó dañando los componentes de casi todos los autos rompiendo frenos y cajas de cambio sin parar. Por ello no es raro que Phil Hill lo describiera como una pesadilla surrealista, pero todo continuó y así fue como un selecto grupo de pilotos locales e internacionales, arrancaron el primer gran premio de Venezuela que tuvo una primera fila de lujo con Alfonso de Portago en su Ferrari junto a la Maseratis de Fangio y Musso. La carrera básicamente se resume en aguantar sin que se te rompa el auto, y además tenían que ir constantemente a boxes para echarle agua a los radiadores y que el auto no se reventara. En total 15 pilotos terminaron retirándose por fallas mecánicas con Fangio ganando seguido de la Ferrari 750 Monza de Alfonso de Portago y nuestro amigo de Grafenried. Leve paréntesis, acá también corrió María Teresa de Filipis, una de las pocas mujeres que estaba en la máxima escena mundial durante esta época, y aparte a Fangio lo terminó multando un policía por confundir una luz amarilla en la calle, multa de 10 polívares que no sé cuánto corresponda a dinero de la época. En 1956 se volvió a organizar otro gran premio en Venezuela con autos de Sportcars, destacando que esta era la última carrera que iba a disputar para Ferrari Juan Manuel Fangio, el gran rival del maestro ese día iba a ser Sterling Moss que estaba volando en su Maseretti 300 S. El dúo intercambió el liderato varias veces incluyendo a un de Portago que se unió a la pelea e incluso también tomó el liderato, pero luego Fangio y Moss se lo terminaron comiendo y Moss logró separarse poco a poco, dejó a Fangio sin rebufo y Moss terminó llevándose el triunfo seguido de un Fangio que si bien no ganó la carrera, si terminó ganándose un contrato con Maseretti con el que terminaría logrando otro título mundial en Fórmula 1. Pero como no hay dos sin tres, para 1957 el gran premio fue ascendido en importancia colándose al mundial de resistencia como prueba puntuable. Y además este fue el último baile porque los organizadores tenían un grandísimo problema, y es que las tribunas siempre estaban vacías porque la gente en vez de pagar preferían ver el evento desde el borde del circuito. Y aparte la tribuna siempre era para los oficiales y cercanos al mandamas de Venezuela en esos años. Fueron 101 vueltas en un trazado de casi 10 kilómetros para disputarse así los mil kilómetros de Caracas. Aquella temporada de la resistencia sería protagonizada por Ferrari Maserati con los británicos colándose también con algunas peleas como Aston Martin que ganó Nürburgring y Jaguar que se llevó las 24 horas de Le Mans. Ferrari lideraba por solo tres puntos ante Maserati y Venezuela era clave para definir el título. Levin ciso la alargada se realizó tipo Le Mans con todos estacionados en diagonal, pero se retrasó más de una hora y media porque Pérez Jiménez, que mandaba en Venezuela en esos años, quiso saludar a todos los pelotos uno por uno. Eran 34 autos con dos pelotos cada uno, los pelotos estaban bastante molestos con todo este incidente. Pero nada más empezó la carrera Masten Gregory casi se mató cuando tocó el borde de la calle que lo hizo volcar y salió volando y ya que el tanque de combustible estaba lleno y tenía miedo de un incendio de una sola patada rompió la puerta y salió corriendo. Otro incidente serio ocurriría en la vuelta 32 cuando Moss estaba destrozando los tiempos de vuelta, el británico le encendió las luces a Joseph Haft-Dressel que venía en su lento AC, pero como no se entendieron los dos se fueron al mismo lado y Moss lo impactó por atrás con el AC terminando partido por la mitad contra un farol y milagrosamente ambos pilotos lograron sobrevivir. Otro momento semitrágico fue el de Jan Vera, fue a recargar combustible y cuando el mecánico le dijo que encendiera el auto, sacaron la manguera provocando un incendio. Uno de los mecánicos terminó quemado, pero Vera terminó lesionándose porque salió tan desesperado del auto que se cayó por la ventana y cayó al piso de cemento. Otro incidente de película ocurrió entre Joe Bonnier y Harry Schell quienes se tocaron por culpa de un pinchazo y como los dos iban, uno contra un farol y otro contra unas rocas, los dos saltaron a más de 150 kilómetros por hora de sus autos, salvando así sus vidas. Así fue como cayó la última de las Maseratis dejando a la Ferrari el triplete para coronarse campeón, mientras que Maserati terminó anunciando un cambio de administración que terminó cerrando por completo el departamento de carreras entre grandes premios que fueron una absoluta locura. No hay nada mejor para limpiar la imagen del país que un gran premio y eso fue lo que pensó Fulgencio Batista durante su régimen que para bajar la presión internacional e inspirado por el glamour del gran premio de Mónaco creó el circuito callejero en la avenida del malecón con unas vistas envidiables para una carrera de sport cars que atrajo a la mayoría de grandes pilotos de la época como Fangio, Sterling Moss, Alfonso de Portago, Carrie Shelby, Peter Collins entre otros más. Fangio terminó ganando con relativa facilidad mientras que Batista envalentonado por el éxito de la primera edición decidió hacer otro gran premio que terminó siendo un desastre. Los revolucionarios sabían que si querían herir a Batista y llevar su causa a nivel mundial tenían que hacer algo en este gran premio, una resistencia que en sus inicios por cierto fue apoyada por varias familias cubanas adineradas. El gran premio se iba a disputar en febrero de 1958 y en el mismo hall del lujoso Hotel Lincoln, un guerrillero secuestró a Fangio frente a Sterling Moss y varios mecánicos. El argentino fue transportado al sector más acomodado de toda la Habana, para suerte de Fangio lo trataron bastante bien y le pidieron disculpas varias veces. Pero este increíble evento terminó evitando que Fangio sufriera un accidente ya que la macerati que iba a pilotar tenía una falla, lo que terminó descubriendo de mala manera Maurice Tretignan. Para Batista la carrera tenía que ser sí o sí, por lo que se agitó la bandera a cuadros de todos modos. Moss y Masten Gregory pelearon por la victoria pero la tragedia llegó en la vuelta 6 cuando Armando García Cifuentes, piloto cubano, se salió de pista y atropelló a varios espectadores acabando la vida con 6 de ellos y dejando más de 30 heridos de gravedad. No hubo bandera roja ni se frenó el evento pero el caos fue tal que Masten Gregory que estaba liderando la carrera bajó a la velocidad y se fue a boxes, mientras que Moss pasó por meta siendo declarado como el ganador aunque luego llegaron a un acuerdo para repartir el premio equitativamente, por lo que solo se correron 5 vueltas. Mientras tanto Fangio seguía con sus secuestradores agradeciendo el no ser partícipe de tal desastre, pero ahora venía otro problema y es que tenían que liberarlo y los guerrilleros tenían miedo de que si la policía militar de Batista los pillaba, iban a acabar con Fangio y luego les iban a echar la culpa a ellos para quedar mal a nivel mundial, pero todo lo terminó resolviendo el propio Fangio, que se le ocurrió llamar al embajador argentino que era primo del Che Guevara y así pudo ser rescatado. La revolución cubana explotaría en 1959 y con Castro en el poder él también quería su GP por lo que organizó uno alrededor de un aeródromo militar. Moss ganó con calma pero también se vivió una tragedia ya que Ettore Kimeri, piloto venezolano de Fórmula 1 golpeó las barreras en su Ferrari cayendo directo a un precipicio de varios metros que le costó la vida, siendo este el fin de los grandes premios en Cuba. Dato curioso Fangio volvió varias veces a visitar a sus secuestradores en Cuba porque se terminaron haciendo bastante amigos. 1950 fue el año donde todo dio inicio para la Fórmula 1 y entre la enorme lista de carreras no puntuables, Che le aparecía al final a poco de la Navidad dándole a los ganadores, un jugoso premio que atrajo a los mejores pilotos del momento. Por entonces era común que cuando terminara el campeonato los pilotos se venían a Sudamérica sobre todo Argentina para seguir compitiendo y ganando dinero, pero cuando estaban en Argentina dijeron Che y ese cachito frente al mar y gracias a la colaboración entre el ACA Automóvil Club Argentino y el Autoclub Esportivo Italiano se organizó el primer y único Gran Premio de la Historia de Chile que llevó por nombre, Gran Premio del presidente Alessandri Palma que había fallecido poco antes del evento. Para la gente la carrera fue una auténtica locura ya que la mayoría nunca había visto un monoplaza, las únicas carreras que se disputaban en Chile por entonces eran en motos o en turismo carretera. Trece pilotos llegaron a la cita liderados por una mayoría argentina encabezados por Juan Manuel Fangio subcampeón por entonces de Fórmula 1 y Froylan González, mientras que otros representantes internacionales fueron Eitel Cantoni, piloto uruguayo que llegó a la Fórmula 1, Juan Suárez de Bolivia representando a Chile estaba Ismael González y el extraordinario Bartolomé Ortiz en unos Gordinis cedidos por el ACA. Pero hay una mini historia que no puedo evitar contar, como Ferrari no tenía autos para Fórmula 2 tomaron su 125 de Fórmula 1 y el motor de una 166 Inter que era de Sport y lo fusionaron creando la 162 Fórmula 2, un auto al que le fue bastante bien. La cosa es que cuando los equipos venían a Sudamérica aprovechaban de vender los autos y el ACA quería adquirir dos de estas Ferraris para Fangio y González. La cosa es que Ferrari no se tomó en serio la oferta argentina que era de 11 mil dólares por cada auto que era muchísimo más dinero del que se ofrecía en Europa por cada Ferrari. La directiva del ACA llegaría con Fangio a Maranello por sus monoplazas pero sorpresa, no habían autos. Pero justo por esas casualidades de la vida, el piloto Bruno Sterzi había dejado su 166 en Maranello para que se la repararan, por lo que aprovecharon para enseñársela a la delegación argentina que no entendían por qué estaba roja si ellos la habían pedido de azul y amarillo. El auto ya estaba inscrito para una carrera en Monza donde Fangio la pilotó de rojo en las prácticas y luego ya de azul y amarillo en la carrera. Mientras que a Sterzi nadie le vio ni la sombra a pesar de también estar inscrito en la carrera, dando a entender que le afanaron la Ferrari para dársela a Fangio. ¿Pero por qué te cuento todo este mucho texto? Pues porque aparte de ser un momento Ferrari amigos míos, estas Ferraris fueron las que llegaron a Chile siendo pilotadas por Fangio González. Una marea de gente rodeaba el circuito urbano de Pedro de Valdivia. Fangio y González salieron como dos cohetes peleándose la punta de inicio a fin. El único europeo en pista era el francés Luis Rozier, que empujó con todo con su macerati hasta que se le terminó rompiendo el auto dejando el duelo por el liderato entre los argentinos. Chile mientras tanto festejaba con Bartolomé Ortiz que estaba haciendo un auténtico carrerón, pero lamentablemente se le terminó quedando la palanca de cambios en la mano y tuvo que ir a reparar la boxes. Fangio y González comenzaron a doblar gente ya desde la vuelta 18 de 60 y por esto fue que Fangio terminó dándole un toque a la macerati de Cantoní. Ortiz seguía remontando y aunque todo era un mega espectáculo también hubo una tragedia cuando el Chevrolet del argentino José Félix López se fue contra el público explotando al impactar contra un poste de luz. El piloto logró salir ileso pero lamentablemente una pequeña perdió la vida en el incidente. Poco después se agitó la bandera a cuadros y las dos Ferraris azules y amarillas cruzaron la meta con Fangio ganando por solo seis décimas mientras Ortiz logró una meritoria cuarta posición en la que fue la única visita del gran circo a Chile. Brasil fue otro país que impulsó las carreras organizando algunos grandes premios desde 1908 en Sao Paulo y Río de Janeiro. Sin dudas el más importante fue el gran premio de Ciudad de Río de Janeiro hospedado por primera vez en 1933 contando con un circuito solo para valientes que con sus sinuosos 11,15 kilómetros y 101 curvas fue apodado como el trampolín del diablo por los cambios de elevación y su enorme dificultad. El evento contó con mayoría de participación sudamericana pero los europeos también se hicieron presentes como en 1937-38 donde ganó el italiano Carlo Pintacuda. Chicolandi dominaría la época de los 40 hasta que Luigi Villoresi se llevó el triunfo en 1949. Aquel 1952 contó con otro grandes premios que tuvo mayoría de pilotos nacionales más la participación de algunos invitados de lujo como Juan Manuel Fangio y Friolán González de Argentina además de Bonetto y Pagani con sus maceratis. La primera de estas carreras se disputaría en el viejo y complicado Interlagos el 12 de enero de 1952 donde Fangio y González batallaron por la punta pero el toro de la pampa se le rompió el auto y Fangio tuvo un triunfo relativamente fácil y digo relativamente fácil porque fue presionado por el luso brasileño Francisco Marqués en su macerati 4. Una semana más tarde vino el GP de Ciudad de Río de Janeiro que ya narré disputado en el circuito de Navea y finalmente todo se cerraba en el gran premio de Quinta de Boavista disputado en el barrio de San Cristóbal de Río de Janeiro que se disputó bajo la lluvia teniendo otra enorme pelea entre Fangio y González. El toro de la pampa volvería a caer por una falla mecánica mientras que Chicolandi apoyado por su público presionó a Fangio aunque no pudo ante el maestro pero la carrera lamentablemente quedó manchada por la pérdida de un espectador que fue arrollado por el Tad Potlago de Antonio Piñeiro. Aunque sea parte del Caribe neerlandés se encuentra lo suficientemente cerca de Venezuela para meterlo en el vídeo. En Curacao tenían un sueño traer a la Fórmula 1 pero como el gran circo no iba a ir a menos que demostraran que tenían capacidad para organizar algo decente se disputó un gran premio de Fórmula 3000, lo que sería la actual Fórmula 2. Así fue como llegó una plantilla de pilotos que se ganarían su fama en Fórmula 1 como Mike Tadwell, Johnny Dumfries, Gabriele Tarkini, Slim Burgett, Emanuele Pirro, Christian Danner, Claudio Langes e Ivan Capelli. El circuito era sumamente complicado, técnico y veloz en las estrellas calles de Williamstead de donde John Nielsen salió victorioso. Era una carrera no puntuable y como no se estaban jugando literalmente nada luego de la carrera todos se fueron de fiesta, tanto los pilotos como los mecánicos como los jefes de equipo. Y otro dato curioso es que fueron a competir nada más se bajaron del avión. Este evento fue obra de John Robert Manhattan quien estuvo estudiando circuitos urbanos de Fórmula 1 en Estados Unidos y planificó todo el evento durante 5 años. El evento fue un éxito total y para 1986 se planificó que se integrara Curacao como ronda puntuable para la Fórmula 3000. E incluso ya planificaban traer a la Fórmula 1 porque Bernie Eccleston llegó a negociar a la isla. Para esto iban a mejorar la pista y las instalaciones pero la burocracia terminó tumbando todo el evento. El primero de estos GPS se disputó gracias a la SCCA, el estamento que regía el automovilismo en Estados Unidos y los comisarios y oficiales de carrera habían llegado desde Estados Unidos para el primero de los grandes premios. Pero para el segundo no tuvieron tiempo para organizar todo y al ser parte del reino de Países Bajos, necesitaban su autorización y personal europeo para poder organizar la carrera. Bernie Eccleston llegaría a Curacao luego del Gran Premio de Brasil para negociar si la Fórmula 1 llegaba a la isla, en un trato que incluía a varios cruceros que iban a funcionar como hoteles flotantes. Pero al final todo quedó en nada y el Gran Premio de Curacao solo quedó como una gran anécdota. Han habido muchísimos rumores de grandes premios en Latinoamérica y uno de ellos, reciente fue el de Colombia que estaba en fase de negociación bajo nombre del Gran Premio del Caribe. Supuestamente se iba a disputar en un circuito urbano en Barranquilla y según Montoya solo faltaba la firma para oficializarlo, pero apareció un supuesto Gran Premio en Madrid que terminó arruinando toda la negociación. Pero muchísimo antes hubo otro casi GP de Colombia. Te presento el autódromo Ricardo Mejía ubicado en Bogotá que se inauguró con nada más y nada menos que con el Gran Premio República de Colombia, ya que la idea era traer aquí a la Fórmula 1. Todo esto surgió porque se querían aprovechar de la caída del Gran Premio de México que luego de 1970 entró en un hiato por sus problemas de seguridad. Las carreras por entonces se disputaban en las calles hasta que Ricardo Mejía cedió un terreno de su propiedad, para que pudieran construir aquí un circuito que contara con todos los requisitos para hospedar eventos internacionales. Originalmente se llamaba Autódromo Internacional de Bogotá pero terminó bautizado como Ricardo porque él terminó dando el terreno. Y curiosamente, como me comentaron en el primer video de Grandes Premios Raros, fue diseñado por el mismo grupo que le dio vida al Ontario Motor Speedway. La inauguración contó con varios reconocidos de la Fórmula 1 pero pilotando Fórmula 2. Graham Hill, Josh Seifer, Rolf Stommelen, Derek Bell, Henry Tascarolo, entre muchos otros haces, llegaron a una competición que se disputó en dos fines de semana, en dos carreras de 30 vueltas cada una. Llegaría una cifra no despreciable de 50.000 espectadores al evento y el suizo Josh Seifer ganó ambas carreras un fin de semana, llevándose así la Copa Presidente de la República. A la siguiente semana Josh Seifer se llevó la pole y la primera carrera, mientras que Alan Rawlinson ganó la segunda carrera y se terminó llevando el trofeo Gran Premio Ciudad de Bogotá. Pero tal como pasó con el circuito en Ontario, no pasó mucho hasta que en 1978 todo mundo terminó peleado y Ricardo Mejía cerró el circuito siendo demolido durante la década del 80. Y por último tenemos el caso que encontré en el Perú, y es que había un gran sueño, recrear Mónaco durante los 90. Era un duro desafío por parte de la organización que no contaba ni siquiera con monoplazas y lograron adquirir una Fórmula Renault argentinos a los que les cambiaron la trompa para que se vieran más como un Fórmula 1, creando de este modo el Gran Premio de Miraflores, evento que fue un hitazo y atrajo a muchísimo más público del que tenían planeado. Ante el enorme éxito pensaron en repetirlo en 1991, pero la inestabilidad política y la crisis económica impidió armar otro mini GP. Muchas carreras han quedado en el aire en Latinoamérica pero actualmente contamos con una enorme camada de latinoamericanos que están figurando en varias categorías. Tenemos a Nico Pino por Chile, a Matías Zagaceta de Perú, el propio Colapinto de Argentina que ya está en Fórmula 2, Sebastián Montoya que sigue rondando las fórmulas inferiores, al igual que el paraguayo Joshua Dirksen entre otros pilotos más que tal vez logren despertar el interés y así revivir las carreras que se disputaban en Sudamérica y Latinoamérica en general. Ya que aunque no lo parezca como viste en este vídeo, contamos con un enorme historial de grandes eventos de Motorsport. Si existe otro evento latino que no mencioné en el vídeo no dudes dejarlo en comentarios. Yo casi termino la Digweb buscando toda esta información más las imágenes que viste en el vídeo. También puedes transformarte en miembro del canal como esta bella persona. Ya sin más, soy Spectrox, te mando un grandísimo saludo y un beso y nos vemos en el siguiente vídeo.